Pobre mi madre querida, cuántos hijos toleraba, cuántas veces escondida en un rincón te encontraba. En un rincón de la alma donde las ansias duelen, allí donde el cariño y la fe no tienen fin. Pobre para mi madre con sueños y recuerdos, con flores de otro mundo, un mágico jardín. Allí cantan su nombre en los pájaros al vuelo, en noches cuando el cielo se torna más azul. Mi madrecita con tu voz ríe y me llama, y en el suspiro se oyen tamidos de campana. Los niños de sus manos se adotan a mis besos, me entregan su consejo la errosa del perdón. Y así el jardín de mi madre se riega en la paz con las aguas de mi corazón. En un rincón de la alma con voces de otra vida. Hoy vivo con mi madre un mundo superior, sus ojos son estrellas de luna supequilla. Y así el jardín de la alma con su voz ríe y me llama, y en el suspiro se oyen tamidos de campana. Y así el jardín de la alma con su voz ríe y me llama, y en el suspiro se oyen tamidos de campana. Los niños de sus manos se abrazan a mis besos, me embriagan sus consejos la errosa del perdón. Y así el jardín de mi madre se riega en la paz con las aguas de mi corazón. Y así el jardín de mi madre se riega en la paz con las aguas de mi corazón. Y así el jardín de mi madre se riega en la paz con las aguas de mi corazón. Y así el jardín de mi corazón.